Juntame los días Todos los que te adoré Cuenta las flores, las cartas, las noches que yo te regalé Cuéntame los luceros Cuenta las horas que yo te amé Cuéntame un cuento lleno de mentiras Para ver si esta vez te voy a creer Ya no me falta mirarte cariño Ya no me sirve llorar Ahora mi corazón quiere olvidarte, borrarte, no verte No más Ay Que me traigan tequila pa' matar esta pena maldita Ay Que se muera este amor, este amor de mentiras Ay Ay, 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 ay corazón no te importo mi alma herida Ay Ay Esta vez, esta vez te lo juro por Dios Es la despedida Ay Cuéntame los luceros Cuenta las horas que yo te amé Cuéntame un cuento lleno de mentiras Para ver si esta vez te voy a creer Ya no me falta mirarte cariño Ya no me sirve llorar Ya no me sirve llorar Ay 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 Aún no te importó ver mi alma herida Esta vez, esta vez te lo juro Dios, estás despedida Y se va a acordar de mí toda su vida, mi Dani Y como dicen por ahí, de esas arrepentidas, quiere Dios Ay, que me traigan tequila pa' matar esta pena maldita Ay, que se muera este amor, este amor de mentiras Ay, ay, ay corazón, no te importó mi alma herida Esta vez, esta vez te mi corazón, estás despedida